preocupa la situación de de caudal de agua, ¿no? Que hay en la laguna Setúbal, por eso queremos saber un poco más qué es lo que está pasando con esto, si va a mejorar o no, o si va a empeorar. Bueno, está Juan Borus desde el Instituto Nacional del Agua en Comunicación Telefónica con Así Son las Mañanas. Juan, Leonardo Lebrán, Estefanía, te saludan, buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo les va? Muy bien. La semana pasada, la verdad que tuve la oportunidad, ¿no? De de andar por la costanera Santa Fecina y me preguntaba yo con el grupo de amigos que estábamos, che, qué mal que está el caudal de agua, ¿no? La laguna Setúbal. Muy bajo. Hicimos un par de imágenes, pero bueno, queremos saber qué es lo que está pasando justamente con esta situación, Juan. Exactamente, ya ya van por lo menos tres meses en los que la lluvia sobre la sobre el litoral argentino, en gran parte del litoral argentino, son inferiores a las normales y en las últimas definiciones de tendencia climática para de aquí a bien entrada la primavera o a casi al final de la primavera, indica que la cosa no cambiaría. ¿Qué significa eso? Que sobre la provincia no tendríamos lluvias suficientes como para revertir esta situación. El sistema Salavillo-Setúbal, digamos, toda esa cuenca que está teniendo sin ninguna duda lluvias inferiores a las normales y reproduciendo un escenario muy parecido al que se vivió, por ejemplo, en 2022, en el verano de 2022, digamos, situaciones en las cuales no hace mucho, muy pocos años atrás nos tenemos que retrotraer, se vio algo que no se veía en décadas. Bueno, se está reproduciendo la misma situación como si estuviéramos en la continuación de un mismo ciclo. Es decir, este ciclo no tiene afectación solamente en los grandes, en los ríos troncales, en los grandes ríos de la Cuesta del Plata, como el Paraná, que lo está sufriendo, sino en toda la región. Y la cuenca, la provincia de Santa Fe no es ajena a esa situación, al contrario, está teniendo lluvias, como te digo, por debajo de lo normal desde hace bastante y no hay visos de mejora, por lo menos, por lo menos te diría, de aquí al 30 de noviembre, ¿no? Para poner una fecha concreta. ¿Eso quiere decir, Juan, que va a seguir bajando? Que va a ser, que se va a mantener como está, que se va a mantener en esta condición mínima. Obviamente que si las lluvias continúan siendo escasas, si no tenemos eventos, aunque la frecuencia de eventos no se normalice, pero que no haya eventos directamente, obviamente el caudal del Saradillo tiene que disminuir, todo el sistema del Setúbal tiene que bajar más aún. Esa es la perspectiva, pero en esta situación de aguas tan bajas, si se conforma una lluvia, un evento de lluvia sobre la laguna misma o sobre la región inmediatamente cercana, eso da lugar a una, por lo menos a detener la tendencia descendente y a mejorar porque es excedentes directos a la laguna. Ahora, si las lluvias no se dan ahí, si dan más arriba, los suelos están muy secos, el déficit hídrico es muy significativo, por lo tanto, para que eso mejore, tiene que haber lluvias sobre la mitad norte de la provincia de Santa Fe, por decirlo de alguna manera, realmente significativas. Y por ahora la probabilidad de que esos ríos se den es baja. Y estamos hablando de cuánto es el caudal hoy de la laguna Setúbal, del río Paraná, ¿de cuánto estamos hablando, Juan? No tengo el número acá cercano, pero con seguridad muy similar, un número muy similar al que tuvimos en el invierno de 2022, y al invierno de 2021 también. Es decir, en ambos casos tuvimos una situación de seca regional, pero concentrada en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos, claramente, y eso dio lugar, como recordarás, a valores muy autérrimos de caudal, una situación muy complicada, y se está reproduciendo esa misma situación. Estamos hablando de una bajante histórica, entonces, nuevamente, ¿no? Bueno, ya no la podemos llamar histórica, porque ya tenemos el antecedente inmediato. Es una bajante significativa, la continuación de un evento que si lo tomamos realmente como ciclo, fines del 2019 hasta ahora, y entonces sí, es histórico, y sí, hay que considerarlo como la bajante más persistente y profunda de toda la historia registrada, ¿no?, del río de la provincia de Santa Fe. Bueno, entonces usted lo que está diciendo es que estamos observando este poco caudal que tiene la Laguna Setúbal, y es por la falta de lluvia, y que recién esto se va a mejorar para el mes de noviembre. Digamos que de aquí al 30 de noviembre, por decirlo de alguna manera, no hay visos de mejora significativa. Digamos que tengamos una normalización de los eventos de lluvia sobre la región, sobre la región norte de la ciudad de Santa Fe, digamos, toda la Laguna Setúbal y todo el sistema que alimenta la Laguna Setúbal, no tendríamos lluvias suficientemente significativas como para tener un repunte o una mejora, y veamos después en diciembre qué pasa, ¿no? Queda muy lejos diciembre, tened en cuenta que la variabilidad climática regional nos impone límites bastante severos a la capacidad de prospección, estamos ahí contando las monedas siempre, mirando para adelante lo más corto que se puede, en principio los siguientes 15 días, y nos animamos a pensar de aquí, por ejemplo, hasta el 30 de noviembre, hasta bien entrada, bien a mitad de la primavera, concretamente. Juan, lo queremos agradecer por el testimonio y por contarnos sobre esta situación que está viviendo la Laguna Setúbal. Muchísimas gracias. Gracias, Leo. Igualmente, un gusto. Buen día.